¡Aquí me odio! ¡Aquí me odio! Fuerte el aplauso para el grupo Octoecos que asistieron a su participación en las técnicas que van a controlar la semilla de 2015 Gracias chicos, otros jóvenes, artistas, caprinas y caprines que hoy nos den el calor con su voz aquí en el Álvaro de la Reza de Ferracia